Un momentito, vamos a ver, Fermín... Joaquín. ¿Joaquín? ¿Usted, por favor, me dice el nombre? Joaquín. Ah, Joaquín, perdón. Ángel. Ángel Salvas. También, Ángel. ¿Alguien más? Loda. Cuatro... Bueno, empecemos. Fermín, sí. Partimos que es muy difícil, efectivamente, que fuera de Cataluña se entienda el problema político, real, que está planteado, cuando estamos muchos convencidos de que no es un problema de Cataluña, es un problema del Estado español heredado y hoy agotado, ¿no? Para que no se nos entienda mal, algunos, que no somos nacionalistas, que incluso nos reclamamos del internacionalismo, pero no el del Fondo Monetario, no el de la Unión Europea, no la del euro, y no de la unidad en torno al Estado actual monárquico, que es la negación de toda soberanía. Por tanto, algunos defendemos la soberanía en todos sus... y al nivel que cada comunidad lo plantea. Defiendo, para el interno, la soberanía del Gamonal para decidir sobre un barrio y de cada comunidad a nivel en que se quiera constituir, digo, para no confundir más cosas. Y además, creemos que efectivamente Cataluña puede abrir una grieta seria por la que podamos entrar, que todos queremos el derecho a decidir sobre las cuestiones que no competen, y por tanto, en la línea de una república o unión de repúblicos. Estoy por la unidad de pueblos libres, incluso si eso pasa por la declaración de independencia, que yo no soy independentista, pero si es necesario, para que un pueblo pueda expresarse, estoy por ello. Ahora, dos preguntas serias. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde se va? Yo no estoy de acuerdo, no creo, no creo que el Estado actual, ni con lo que vaya a salir, a no ser que haya realmente una ruptura con el régimen anterior, vaya a ser posible un referéndum consentido por el Estado. El problema de un referéndum es quién lo convoca, qué poder lo convoca. Está claro que el poder estatal no está por ello, de las fuerzas actuales, y muy difícil, a no ser que realmente caigan las fuerzas que hasta ahora han llevado a puesto. Entonces, por tanto, tiene que haber un poder capaz, que sería el de Cataluña, para en su ámbito convocar. Pero una pregunta, primero hay una cosa que no entiendo, ¿eh? ¿Por qué Cataluña, si es POT, permitió que contaran sus votos y sus diputados esa noche todos los medios de comunicación con el no? Ya sé que, porque en general, estáis por el derecho a decidir, por soberanía e incluso independencia, si eso es lo que vota el pueblo catalán. Entonces no entiendo por qué se ha permitido que se sumaran a los que se oponen, de hecho, al derecho a decidir. Pero bueno, hay un problema concreto. Dice Tardá que al día siguiente, de que se forma un gobierno, ya se empieza la independencia. Bueno, yo lo que tengo claro es que, y puede haber muchísimas fuerzas de acuerdo en ello, es que se constituye una asamblea, un parlamento soberano. Porque hasta ahora ningún parlamento ha sido soberano, ¿eh? Ninguno, ninguno. Ni el español central, ni el de las autonomías, porque aquí están mandando otra gente, ¿no? Están mandando poderes antidemocráticos. Hay un punto de apoyo fundamental. Una asamblea soberana, fiel al mandato de las reivindicaciones que se están planteando. Ha habido un error siempre aquí, de la izquierda española. Separar, por una parte, reivindicaciones sociales y democracia. Las reivindicaciones sociales son imposibles sin soberanía, sin democracia. Porque democracia es soberanía. Capacidad de decidir para resolver los problemas. Creo que lo habéis planteado los dos y creo que por ahí es el camino. Y ahí sí se puede empezar al día siguiente. Un gobierno que es responsable ante las reivindicaciones del pueblo de Cataluña. Pero claro, eso quiere decir que desde el principio chocas con un Estado que dice que no se pueden tomar decisiones, medidas, por ejemplo, contra los planes de austeridad, contra lo que dice la Unión Europea. Y eso es que tengo también muy claro, ¿eh? No es posible soberanía de los pueblos en el marco actual de la Unión Europea que tenemos, del euro, que es Merkel, que imponen las cuestiones. Entonces yo creo que hay que tener en ese terreno las cosas bastante claras. Y federal, no confederal, yo creo que el pueblo decida, ¿eh? Porque toda la gente está diciendo modelos, ¿no? Que está diciendo modelos. Habrá que, vuelvo a insistir, que el pueblo decida como quiere. Incluso los que no somos independentistas, aceptamos que si esa es la vía de un pueblo para constituirse y a partir de ahí ver los lazos que establecen los demás, tendrá que ser, porque vuelvo a insistir, no sé si es muy diferente lo que plantea Construya de lo que plantea el PSOE, pero meterle no en... Sí, creo que sí. Pero meterle a la gente diciendo, tenéis que entrar en este corsé. Eso es contrario a la democracia, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ahí hay una cosa, lo siento, pero más debería estar amortizado, es un peso muerto, ¿eh? Que resta más que suma, resta más que suma, si representa la pequeña burguesía o la mediana burguesía, no lo sé, pero es un hombre que por sí mismo hubiera quedado casi como unión. Casi como unión, si hubiera ido solo. Por eso se han parado en Jules Pershing. Y entonces hace falta la decisión, vuelvo a insistir, de unir soberanía y reivindicaciones sociales. Yo lo que pido es que sean un poquito breves, ¿eh? Para que den más breves. Yo quiero decir dos cosas y después hacer un par de preguntas, pero muy breves. La primera es que me parece que yo leí alguna vez en algún sitio que el nacionalismo era la ideología de la burguesía. Y que por tanto cualquier nacionalismo estaba en contra de los trabajadores y del pueblo pobre. Eso lo primero. Lo segundo, yo tengo 65 años, viví la transición, además organizado, militarmente, militando. Y ya en aquel momento, cuando Santiago Carreño se fotografió delante de las banderas franquistas, había un sector muy importante del pueblo español que sabía que eso era una mierda. Y estos lodos vienen de aquellos polvos. Y no se puede decir si de empezar de cero, empezar de uno, empezar de tres. No, lo que hay que hacer es una ruptura democrática. Y hacer esa revolución democrática en España que no nos consintieron ni el PSOE, ni el Partido Comunista en el año 78. Por otra parte, las preguntas es fundamentalmente para ti. ¿Qué pasaría si vosotros iniciéis el proceso, llegáis a los 18-20 y el Estado español se cierra? ¿Vais a acudir a la huelga general, a la rebelión? ¿Qué vais a hacer entonces? Porque eso es lo que va a pasar. El Estado va a decir, misa, yo pienso que si vosotros transigís con eso vais a quedar mal y os vais a destruir. Y si no transigís, pues tendréis que dar el cuarto que tenéis a dar un paso que podríamos llamar violento. Otra de las cosas que también estoy escuchando mucho desde hace tiempo es el problema de las cuestiones sociales. ¿Realmente solo es el Estado español el que tiene la culpa de la destrucción del Estado de Bienestar en Cataluña? ¿O tiene algo que ver también las fuerzas económicas y políticas catalanas? Y luego una pregunta, para mí muy importante, quizá no lo sea, pero para mí muy importante. Si se consiguiera después de este proceso varias huelgas generales, un conflicto de tres pares de cojones, que Cataluña hiciera un referéndum, que es a lo que se llegaría, no se llegaría a otra cosa, que se consiguiera un referéndum, con un 50% más uno se proclamaría la independencia de Cataluña, ¿sería suficiente? Nada más. Sí, bueno, primero quiero decir que yo soy... ¿Era este Ángel primero? No, 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 ¿a quién he tocado? Claro, es a Ángel. Quien es el primero. Bueno, es que este hombre hablado también que ya no sé ni qué decir. ¿No es que quieras esto? Se llama Ángel segundo. Ángel segundo, sí. Entonces, yo por ejemplo, lo poquito que tengo que agradecer, por ejemplo, a Escuela Republicana, es que en toda esta transición he hablado de las palabras repúblicas, cosa que nadie se atrevía casi a decir en el Parlamento. Entonces, luego hay una cosa que, claro, si se dice así, derecho a decidir, todo el mundo entiende, estaría de acuerdo con esa palabra. Pero, ¿qué casualidad? ¿Por qué el derecho a decidir no se ha antepuesto a los recortes sociales? Vamos, de hecho, a decidir que no haya recortes en sanidad, educación, etcétera, etcétera. No, primero, derecho a decidir a indebedecer y luego ya veremos las fuerzas sociales. Eso es lo que yo no he estado de acuerdo en todo ese proceso. Porque hay que reconocer también que Atún Mas, que ganó dos o tres meses antes que el PP, aquí en el mes y fue en septiembre del 2011, aplicó ya, primos míos catalanes, que son maestros, 200 euros, toma, por el decreto ley. 200 euros que rebajaron y, bueno, y cerraron incluso a algunos hospitales, bueno, hospitales no, donde operan y tal, y cosas así. Quiere decir que el sistema, yo estoy en contra del nacionalismo españolista del PP y parte del PSOE y también el derecho por el sí. Porque no hay que olvidar, aunque ha dicho Tarda, que se sienten como una sociedad radical, va a ser ahora, pero es la pequeña burguesía, el embrión de escala republicana y la mediana burguesía o alta es convergencia en la Unión. Entonces, lo que aquí yo veo es que se obvia siempre, ¿por qué no se dice hay que cambiar el sistema más que el régimen? Porque se puede cambiar el régimen, es una república, Estados Unidos es una república, es tan injusto más que esto. Porque no se dice cambiar el sistema económico, capitalismo o socialismo. Porque eso no se dice. Claro, ustedes no están de acuerdo, incluso hasta Izquierda Unida tampoco, y aquí un más menos. Andrés Unín, un revolucionario de los mejoristas que ha tenido este país, en su día ya decía a los años 30 antes que le mataran. Y de atrás obrera se tiene que preguntar, ¿quién pide la independencia? ¿La burguesía o la paz obrera? En este caso, se ha aprovechado, porque hasta hace cuatro años, eran convergencia en la Unión y escala republicana los que pedían la independencia. O bien, sobre todo, convergencia para pedir... ¿Convergencia no? No, convergencia, exactamente. No, digo que convergencia a lo mejor lo pedía un poquito para sacar. O sea, quiere decir, la clase obrera, desgraciadamente, y decía Nelly Un, dice, si la clase obrera no lo pide, no hay que apoyarla. Y yo estoy en este caso, que no se apoya porque menos que no se pide un sistema socialista económico. Y luego, otra cosa, la desgracia de ahora, yo me pienso, digo, ¿cuánta clase obrera existe? No sé si en Natal Muñado los que han votado mejor a la CUP, pero desgraciadamente, con todo el sistema este de consumismo de los últimos 30 o 40 años, se ha desploratizado la clase obrera. De repente queda, por lo menos, de sentimientos muy pocos quedan. Se ha ido jugando a las clases medias. Entonces, ahora, se ha aprovechado la crisis que empezó en el 2007 para ir comiendo un poco a las clases obreras o a las clases medias, clases obreras había pocas, en mi opinión, para decir, no, no, es que España nos roba. Es que España nos... Es que España nos... Para que en España vivamos muy bien allí, muy bien y en Cataluña muy mal, eso ha sido mentira a los ciudadanos allí. Claro, la gente, yo tengo muchos primos, que incluso me han dicho a mí, es que los españoles nos habéis robado, pero no sé yo, no, nos habéis robado esto. Pero qué es de españoles, será el gobierno de no sé qué. Yo lo que más siento es que las clases obreras estén tan desunidas dentro de Cataluña y en el resto de España. Y si estuviesen más unidas, para mí los poquitos que a lo mejor van en esa dirección serían la marcha para la talidad, y un poco el sindicato andoros de trabajadores. Porque la mayoría de las independientes, dicen que están de acuerdo en estar en Europa, y pagar la deuda. O sea, yo no quiero estar en esta Europa ni pagar la deuda que nos da buscar a nosotros. Y una república socialista, democrática, pero con sistema económico socialista, no capitalista. Yo soy, en principio, soy republicano federalista, y aún más allá, en una utopía que pudiera no ser tan lejana, pero para mí posiblemente sí, iberista, ¿no? Es decir, en eso me sirven, me producen mucha cariño y mucha simpatía muchos republicanos del siglo XIX que eran casi todos iberistas y hablaban del sano y entrañable pueblo portoés. Eso, sí, ¿no? Eso, tanto la izquierda como los republicanos, en particular España, eso lo hemos olvidado. Portugal lo ha por un lado, nosotros lo ha por otro. Eso lo que han puesto los gobiernos, las dictaduras, tanto de un país como de otro, la separación, y aunque vayamos de vacaciones a Portugal, los portugueses aquí, en realidad somos dos pueblos que no nos conocemos. Bien, además de eso, que yo creo que por eso del federalismo que yo con el que yo simpatizo no tiene nada que ver con el federalismo del PSOE, ¿no? Que ni ellos mismos seguramente saben lo que dicen ni de lo largo no han sido nunca, quitando algunos casos, porque hace unos años pues sí hubo algunos pensadores más o menos del PSOE, abrieron entre ellos un debate sobre el federalismo. A lo mejor ya son 12 años, pero se no intrascendió dentro de la fila del PSOE ni mucho menos fuera, ¿no? Y había proposiciones muy interesantes. Eso pasó no a la historia, pasó a la nada. Bien, entonces, el federalismo creo que si hay sectores, sectores, creo que no es donde está Joan Tarda, que se niegan absolutamente a ni siquiera plantearse o a dejarse que les planteen otra cosa que no sea el independentismo puro y duro, ¿no? Entonces, una solución, aunque sea considerada, aunque fuera considerada transicional, como es una solución federalista, no se la plantean, ni quieren saber nada. Por eso, quizás, echaría un poco abajo sus planteamientos soberanistas, no lo sé. Luego habría que preguntarles a los vascos que están ahí un poco agazapados realmente, ¿cuál es el camino que quieren llevar? No lo sabemos, pero están ahí y tienen cuatro cosas bien claras hace muchísimo tiempo, ¿eh? Incluso cuando... incluso, por supuesto, convergencia, lo que es ahora convergencia, no tiene que ver con lo que era entonces, la cuestión de... de la soberanía se la planteaban a nivel popular muchos vascos y había pueblos donde iba gente allí de vacaciones o tal y volvía diciendo, ¡cai! En mi pueblo, en el pueblo donde yo he estado, pues dicen que son vascos y europeos. ¡Qué cosa más rara! Es decir, estoy hablando de hace a lo mejor treinta y tantos o cuarenta años cuando eso a la mayor parte de los españoles nos sonaba a chino o a nada. Entonces, se consideraban y en pueblos, no había gente ilustrada, sino gente normal de pueblo, se consideraban vascos y europeos. O sea, que eso no es un invento de cuatro políticos, sino que está ahí desde hace mucho tiempo. lo de la posibilidad de un estado o más de un estado libre asociado, que lo planteaba, pero creo que bastante mal, el vasco este, ¿no? Que le salió todo mal. Y Barretxe hablaba de estado libre asociado, posiblemente. Bueno, eso si se plantea seriamente y las distintas fuerzas, federalistas o no federalistas o tal, o separatistas, si se lo plantearan, que dada una república española federal, por ejemplo, algunos, algunas partes, se quisieran convertir en un estado libre asociado y eso fuera aceptado por la república española. yo creo que eso podía ser posible, pero casi nadie se lo quiere plantear ahora. Bueno, creo que ya he hablado de la república. muy concreta y ya ellos pasan a contestar al primer bloque el artículo 8 de la constitución. Hemos hablado de la restitución, mejor, peor, ¿cómo se plantearía y ante todas las propuestas que nos has dicho, ¿cómo veis esa posibilidad que el gobierno tan cerrado en esos temas en hablar aplicar el artículo 8 de la restitución? Bien, yo intentaré responder de una manera muy sucinta a fin y efecto de que podamos dialogar más. En primer lugar, en primer lugar, quien se ha movido para bien lo caramado, cada uno que piense lo que quiera, quien se ha movido ha sido la sociedad catalana, no más. Más pactó con el Partido Popular en las penúltimas elecciones. De hecho, nosotros pusimos como táctica intentar romper este frente y lo conseguimos. Por supuesto. Además, estamos orgullosos. Luego, la ciudadanía nos lo premiará o no. Pero estamos orgullosos de haber roto ese binomio que estaba en Barcelona, el pacto PP con la presencia y unión, que en Madrid continuó. Porque estaba la figura de Durán. Y Durán votó a favor de la reforma laboral, etcétera, 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 a la oligarquía. Porque la oligarquía catalana y la oligarquía española durante 35 años han vivido del boletín oficial del Estado y han blindado el estatus quo de 78. Es decir, más lo que hace es ver por dónde va la sociedad catalana y se apunta al carro. Dos. ¿Y por qué? Por supuesto que teníamos la obligación de hacer esto. Es más, no pactamos los demócratas con los fascistas de la transición. Y no pactamos con Martín Villa. Y tuvimos que aguantar que nosotros les refundamos como demócratas cuando nos habían matado. ¿O no fue difícil para nosotros que los mismos que habían fusilado a nuestros abuelos pasaban por demócratas y nosotros los democratizábamos? ¿Hacíamos la diálisis? ¿Por qué? Porque teníamos un bien superior que era conseguir las libertades públicas, ¿no? Pues nosotros, aun cuando ustedes no lo compartan, nosotros entendemos que para conseguir la república tenemos que pasar con más. Por cierto, más puede ser de derechas, pero no es un fascista. Sigo. De la misma manera que tú me citas a Nin, yo te puedo citar a Salvador Seguí, el Noido Sucra, que dice lo contrario. Dice, evidentemente, que la clase obrera no tiene por qué tener miedo a las independencias en la medida que siempre tendrá en su contexto que resolver el conflicto de clases. Me refiero que, lo cual no niego a Nin, por cierto, persona que admirada, ¿eh? ¿por qué lo hacemos esto? Es decir, ¿por qué hay una mayoría de ciudadanos de Cataluña que ahora están por el derecho de decidir? Fíjense que estoy hablando de una mayoría extraordinaria, ¿eh? Es decir, de 135 diputados que tiene el Parlamento de Cataluña, 83 están por el derecho de decidir. 83. ¿Puede ser que el gobierno español que resulte de las elecciones del diciembre haga una oferta? Si hacen oferta, nosotros lo aceptaremos. Que quede claro. Es más, yo mismo como diputado, y perdonen que hable primero de mí, pero compañero Joan, hemos defendido en el caso de Esquerra Organa nueve veces, yo nueve veces he subido a la tribuna del Congreso de los diputados a pedir un referéndum. Nueve veces. Y luego también vino una comisión del Parlamento de Cataluña. Es decir, que si hay un gobierno que está dispuesto a pactar como hicieron los británicos con los escoceses, por supuesto que lo haremos, evidentemente. Lo que digo es que esto desgraciadamente no va a ocurrir. Y si ocurre, permítame la expresión, cojoludo, pero creo que no va a ocurrir. Por eso mantenemos la hoja de ruta rupturista, que quizás no lo conseguiremos al 100%, pero también me darán la razón a mí que en las negociaciones sindicales, aunque cuando lo que dice es cierto que hay que conocer los límites y los objetivos del empresario, por supuesto, también es cierto que solamente el empresariado se sienta en la mesa cuando no tiene más narices que se tase. por eso nosotros mantendremos la hoja de ruta pactada. Yo no he dicho que vayamos a proclamar la república. Yo he dicho que enviaremos un mensaje a todo el mundo que empezamos a ejercer, a construir, es decir, que entramos en la última fase caracterizada con el proceso preconstituyente. Es más, la república no se podrá proclamar nunca, nunca he dicho, si no hay un referéndum. Es decir, que al final se tienen que contar a las personas. Si hay una mayoría de personas que dicen que sí, la proclamaremos. Y por supuesto, solamente que exista un ciudadano más del 50% lo haremos. Como de la misma manera que los quebequeses por dos décimas se tuvieron que envainar por dos décimas se tuvieron que envainar la independencia del Quebec. Pero bueno, por esto, incluso yo, les acepto que esto es hablar del futuro. Y todo lo que es hablar del futuro es futurible. Luego vamos a ver si esto se cumple. Yo les he hablado, les he dicho, les he contado la hoja de ruta que tenemos pactada. Es más, nosotros ni nos lo creemos que hayamos conseguido que el nacionalismo conservador finalmente se sitúe en un escenario rupturista. Porque ciertamente el posfranquismo no es otra cosa que la relación dialéctica entre los partidos mayoritarios españoles más la burguesía vasca. El PNV, recuerden que Azayos en el año 1996 investió a Aznar más el nacionalismo catalán. De manera que ahora estamos en otro escenario. Nunca nada será igual. Y mi escepticismo quizás es exagerado, quizás sí. Yo les he dicho que como máximo el Partido Socialista Obrero Español de lo que habla es de reforma de la Constitución. Es más, ustedes creen que en el año 2015 un Partido Socialdemócrata renovador y moderno que así es como se vende tiene que decir que Cataluña no es una nación. ¿Y quién es usted para decir que Cataluña es o no es? ¿Serán los ciudadanos catalanes que decirán si lo son o no lo son? Si se sienten en una nación o no se sienten en una nación? Incluso esto es digamos situarse situarse en un escenario de una cierta supremacía. ¿Quién soy yo para decir que los canarios no son una nación? Corresponderá a los canarios decir si se sienten en una nación o no se sienten en una nación. Y no tengo por qué yo decir si lo son o no lo son. Digo esto porque también todo ello tiene una traducción una acción política. Lo haremos a la catalana. ¿Se ha ido el compañero? Ah, lo haremos a la catalana es decir cívicamente pacíficamente. Les recuerdo que la prensa española la más reaccionaria que hay el ABC la razón no ha podido sacar ni tan solo una portada de un incidente en las grandes movilizaciones que han concurrido en ellas centenares de miles de personas no ha habido ningún incidente con lo cual incluso yo les diría que nunca la causa de Cataluña había estado tan internacionalizada como ahora. Es más también les digo otra cosa efectivamente que existe un catalizador del proceso yo antes yo oiga yo ustedes no los engaño y menos donde hay una bandera republicana yo no engaño yo he dicho que incluso nosotros estamos sorprendidos que las cosas hayan ido tan deprisa o no lo he dicho es más les he dicho que habíamos previsto y Carot lo tenía muy bien diseñado un proceso federal del estado con los riesgos que esto conllevaba que igual igual la ciudadanía catalana decía oye mira estamos tan bien en el estado federal que vayamos olvidando la independencia pues bien pues si la ciudadanía catalana hubiera llegado a un estadio en el cual el federalismo satisfacía las necesidades pues en el fondo el independentismo es instrumental repito es instrumental y termino y termino tenía algo perdón he apuntado perdonar perdonar ah lo de sí lo de la lo de la violencia imposible imposible es más la ciudad catalana es una ciudad postmoderna muy burguesa esta revolta democrática es muy transversal es muy también de clases medias clases medias precarizadas proletarizadas con todo lo que conlleva esto de su mundo de manera que no tiene no tiene no tiene ninguna ningún viso de realidad que todo ello pudiera dicho en términos populares de desmadrarse y de hecho de hecho hoy día el independentismo o el soberanismo se ha cuajado es porque ya no va de identidades ya no va de identidades no tiene nada que ver con la identidad nada que ver tiene que ver con la soberanía es decir ustedes entenderán que si en Cataluña el apellido Fusté que es el apellido que aparece en el número 14 en la lista de apellidos más comunes en Cataluña y los 13 primeros son los Sánchez Fernández Rodríguez y entendiendo cómo y de qué manera hoy día al margen que Cataluña ha sido el territorio de la Unión Europea en donde en los últimos años ha habido más población venida de otras latitudes pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población somos digo somos mestizos charmeros y esto forma parte de nuestra identidad entenderán que la acumulación de fuerzas que hemos hecho estos años es porque existe una visión instrumental instrumental de la independencia para controlar nuestros recursos y poder construir una sociedad distinta con todo lo que conlleva ello de complejidades y de desacuerdos ¿no? pero nosotros repito si haya una oferta por parte del Estado Español de hacer un referéndum por supuesto por supuesto sería mucho más fácil porque creemos creemos que podemos ganarlo pero esto igual a no ser repito que los compañeros de Cierta Unida ganen las elecciones o vosotros o vosotros ¿cómo? o vosotros que tienen la reacción de la elección ah bueno ya pero peor me lo pones más breve que he sido antes vamos a ver yo tengo una opinión matizadamente distinta de cómo se ha producido el crecimiento de la fuerza política del independentismo se lo plantea Joan Joan Tardá que creo que intervienen factores distintos y que vale la pena tenerlos presentes de cara a saber cómo va a evolucionar yo creo que hay factores que han ido confluyendo uno de ellos clarísimamente es la evidencia del bloqueo total y absoluto de otras vías intentadas doscientas mil veces y la frustración generada por la sentencia del Tribunal Constitucional es brutal creo que eso es un factor no es lo que provoca el incendio que lo que provoca el incendio es la cantidad de ojaraca acumulada en el bosque pero es el detonante es la colilla o lo que hace el detonante del incendio hay otro factor también a tener presente y es la crisis económica está generando en todo el mundo una cierta sensación de mucha dureza por muchos sectores incluso lo que Joan decía las clases medias y sus procesos de precarización de ellos o de sus hijos y en cada país la reacción de esas clases medias ha sido distinta en Cataluña el independentismo ha canalizado esa frustración provocada por la crisis económica y por el impacto que eso tiene y eso es lo que se ha venido a llamar el independentismo social es decir la gente que está profundamente convencida de que el problema en Cataluña es sobre todo uno que es la vinculación con España lo que se expresa con palabras más o menos gruesas y que la solución es una que es la desvinculación con España creo que eso ha sido un factor a tener presente también yo no descarto creo que eso lo dejo para los historiadores creo que ha tenido un factor determinante es el cambio de posición que hace más en las elecciones del 2012 ¿por qué lo hace? o si lo hace por convicción o lo hace por movimientos tácticos ya lo analizará la historia yo tengo elementos suficientes como para pensar que el fenómeno que él pone en marcha tiene un fuerte componente táctico otra cosa que es verdad el resultado de aquella noche del 25 de noviembre del 2012 donde él pensaba pasar de 62 a 68 y termina en 50 le lleva justo no a parar las máquinas sino a subir la apuesta creo también que sin la creación de un imaginario colectivo en que los medios de comunicación han jugado de manera muy fuerte en ese sentido esa situación no se hubiera producido por cierto medios de comunicación no son los que están a favor del independentismo sino justo lo contrario es decir yo creo sin duda sin el papel que está jugando Cataluña Radio TV3 eso no sería posible pero sin el papel que está haciendo Televisión Española que está haciendo La Razón que está haciendo el ABC que está haciendo El País que estén haciendo otros medios de comunicación tampoco se entendería la polarización tan absoluta que se está produciendo en Cataluña alrededor del conflicto soberanista y de independencia sin independencia y aprovecho para comentar una cosa que he hecho compañeros ¿por qué habéis dejado que se sumaran que nos sumaran o no? no los hemos dejado pero es lo mismo que hacen los medios de comunicación siempre que son los que intermedian crean las imágenes porque en una huelga la imagen no es del éxito de la huelga sino un contenedor quemado pues porque son ellos pero fíjate que todos los medios lo han hecho igual los que tú viste que son los medios españoles les interesaba ponernos al lado del no para explicar el fracaso de más pero es que TV3 nos puso en el sí porque le interesaba que más hubiera salido bueno de hecho TV3 lo hizo un poco más sofisticado para que vierais hasta qué punto lo nuestro era complicado y si me permitís un poco de conductor suicida durante toda la campaña TV3 nos ha puesto a nosotros del lado del no cuando no es verdad pues hemos estado del lado del sí al derecho al decidido desde el principio estamos diciendo que no creemos que deba pronunciarse ese tema a través de unas elecciones sino de un referéndum y por lo tanto por eso estamos nos ha puesto en el lado del no incluso durante todo el día de la campaña electoral que supuestamente era un día de reflexión TV3 continuó haciendo campaña en favor de unas determinadas candidaturas y durante todo el día nos ponía a nosotros del lado del no creo que ahí siente para orientar el voto en un determinado sentido justo cuando aparecen los resultados y se ve que solo son 62 más 2 TV3 cambia completamente de esquema y empieza a decir que nosotros estamos en un capítulo que es ni sí ni no pero termina la noche poniéndonos claramente del lado del sí y si dura la noche electoral un poco más nos declara independentistas lo digo para que claro ¿cuál es el problema que tenemos en esta sociedad? en esta sociedad lo que tenemos es que los proyectos políticos como los proyectos sociales somos lo que somos pero sobre todo somos lo que los medios de comunicación transmiten de nosotros es así ese es un tema que hay que tener presente no hay alternativa a este modelo de sistema social si no hay alternativa a este modelo de comunicación yo lo dejo bien claro bueno perdóname una cosa aún tiene razón aún así TV3 tiene una cota de pantalla en los meses de máxima audiencia que oscila entre el 23 y el 26% es decir que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña por ejemplo mi querida suegra solamente ve Antena 3 Tele 5 y los más progresistas de entre estas personas la sexta ¿de acuerdo? y ha sido un aquelarre brutal lo de estas lo de estas cadenas de religión lo cual no niega lo de Joan pero creo que también lo completa ¿no? más o menos pero fijaros bien una campaña electoral donde 4 de 7 partidos y todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo en que no eran unas elecciones normales sino que eran unas elecciones previsitarias donde solo se votaba el sí y el no unas para apoyar el sí y otras para apoyar el no con lo cual os podéis imaginar que la campaña en la que los temas sociales han estado menos presente en toda la vida de la humanidad de todas las elecciones celebradas en todo el mundo mundial ha sido la campaña catalana lo digo porque nosotros sabíamos que eso era así asumimos ese reto fuimos el conductor que va contra la autopista todos los coches hacia aquí porque venían hacia aquí los del sí y los del no y nosotros diciendo referéndum pero los del sí los del no venían enfrente eso es lo que creo que explica bastante el desastre electoral nuestro pero fijaros bien lo que dice Joan estoy de acuerdo es una beligerancia de una disoperación como ninguno pero Gramsci hubiera dicho pero todos reforzaban el marco mental de que esto no son unas elecciones sino que es un referéndum previscitario o unas elecciones previscitarias todos los del sí y los del no y eso es una cosa de tener presente porque te alimenta tanto el marco previscitario quien te apoya a favor del sí como quien te está haciendo exactamente lo mismo con toda la beligerancia que explica Joan Tardaz contra el sí y a favor del no y esas han sido las elecciones que han pasado paso al tema de la respuesta vamos a ver espero espero que las elecciones del 20 de diciembre salga alguien con sentido común en España que entienda que esto solo se desbloquea con un referéndum solo con todas las consecuencias que sube si no se produjera así obliga al Parlamento de Cataluña adoptar alguna decisión y ahí es donde yo creo que hay planteamientos distintos como nosotros creemos que lo que suma más es el derecho a decidir suma más no solo porque tiene 83 frente a 72 sino porque es un planteamiento que permite no sustituir a los ciudadanos en su decisión no decidimos los parlamentarios en nombre de los ciudadanos sino que les damos la palabra pero suma también nosotros estamos convencidos que lo que debiera hacer el Parlamento de Cataluña dicho antes es recomponer la unidad civil del derecho a decidir la hoja de ruta que defiende Joan Terdad ya lo ha explicado él plantea otra cuestión si es como elemento de presión o es para hacer la desconexión ya lo veremos no es el momento de discutir aquí lo hemos discutido mucho Joan y yo desde el respeto más absoluto que nos queremos mucho yo tengo mis dudas que quiere decir eso de desconexión aprobar ley declaraciones se pueden aprobar muchas leyes de desconexión se pueden aprobar muchas pero la desconexión será quien deja de pagar las pensiones y quien pasa a pagarlas no las continúa pagando el mismo la desconexión será quien paga el paro o no no lo continúa pagando el paro el mismo la desconexión es quien recauda los impuestos o quien recauda las potecciones no los continúa recaudando el mismo ¿por qué? porque el carácter como decía Joan de esa movilización es un carácter como todas las movilizaciones que son tan grandes tiene un nivel de apoyo muy grande pero también tiene un nivel precisamente porque tiene ese apoyo de nivel muy grande el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir ese colectivo de gente para conseguir sus objetivos no es el mismo en todos los sectores sociales por lo tanto no veo yo a mucha parte de la sociedad catalana diciendo yo ahora yo ahora siguiendo al Parlamento de Cataluña pago mis cotizaciones en la agencia catalana de seguridad social que es una cosa que se quiere crear y no las pago en la tesorería porque el día siguiente viene la tesorería recaudando e intuyo que de los pocos que hayan hecho ese planteamiento la mitad se echan a terceros pero bueno eso es un tema que está ¿cuál es el problema? el problema está yo desde mi punto de vista que tanto si al final el Parlamento de Cataluña opta por lo que Joan Tardá planteaba que ese tema de declaración de independencia de desconexión como si opta por el tema de reagrupar civilmente el derecho a decidir nos encontramos que eso tendrá que ir acompañado de una posición de fuerza fuerza no significa violencia ya lo sabéis aparte que debíamos teorizar mucho sobre que es violencia no es violencia pero bueno fuerza no es violencia porque si no yo las palabras que utilice el Parlamento de Cataluña pueden ser más duras más contundentes más agresivas pero la capacidad de fuerza que tenga el Parlamento de Cataluña frente al Estado español que se nega el referéndum no va a depender de la intensidad y de los adjetivos de la palabra que pongamos en la declaración sino de la fuerza que queramos acompañar a eso cuando me preguntas sobre el artículo 8 de la constitución es que me has dicho dudar digo a ver si no me acuerdo el artículo 8 es el que habla de las fuerzas armadas no dice nada más de las fuerzas armadas de la unidad no la unidad la unidad sale en otro sitio de la sagrada unidad la unidad sale en otro sitio pero bueno es igual sobre todo en el 1 y el 2 no vamos a ver la torpeza del Estado español no tiene límites y de sus políticos es increíble porque en pleno de este debate sacar como hizo Morenes y otros ministros a pasear a las fuerzas armadas es como poner en marcha una fábrica de fabricación a marcha exportada de toneladas de independentistas porque es así pero legítimamente claro si a mí me dicen es que si tú ejerces libremente tu derecho te voy a enviar al ejército digo pues sabes que ahora por cojones no lo he pensado hacer pero ahora lo hago o por varios ¿me entiendes? claro es increíble pero es que no creo que tengan necesidad de eso insisto es que yo creo que hay los elementos de presión económica sobre la ciudadanía son tan fuertes que no hace falta ni que los ejerzan sencillamente es que puedo insistir en el tema pensiones paro y todo ese tema creo que eso es forma parte de la torpeza intrínseca que tiene la derecha española que como resulta que tiene muy poca convicción democrática yo lo último que les hice el otro día se cabraron conmigo les dijo es que ustedes creen que para llegar al poder cualquier medio sirve claro no me extraña sus ancestros consideraron que el golpe de estado lo legitimaba y si sus ancestros consideraron eso pues ustedes son hijos de sus ancestros entonces yo creo que eso eso no tiene que ver y bueno yo de verdad lo del nacionalismo mirar el nacionalismo es una construcción ideológica propia de la economía industrial de los estados nacionales pero no es verdad que no exista que no exista nadie que tenga sentimiento nacional es que no es verdad todo el mundo lo que pasa es que en general los estados que han conseguido ser estados creen que su nacionalismo no existe y el único nacionalismo es el de los otros el de los que no pudo ser estado y quiere serlo es decir que lo digo porque una cosa es que tú no para mí ser o no ser nacionalista es no ver el mundo desde el prisma del conflicto entre naciones pero todo el mundo tiene una visión nacionalista o nacional del conflicto esa idea de que nadie es a mí me da un poco disculparme a mí cuando alguien me dice yo no soy nacionalista pero es como cuando me dice yo no soy aquí las izquierdas y las derechas ya no existe ese conflicto o las ideologías ya no existen me pongo a temblar porque te colocan rápidamente la derecha si me dieron un comentario para matizarlo de hecho nosotros siempre nos hemos los documentos de nuestro partido político no existe la palabra nacionalista nos definimos pero ya desde la fundación como partido como partido republicano de izquierdas y a partir de la década de los 80 final de los 80 como partido independentista es decir no hay ningún documento de izquierda republicana que nunca que afirme que somos un partido nacionalista de hecho lo que uno se pregunta es por qué razón por qué razón el dinero el poder económico la oligarquía catalana la oligarquía española antes he mencionado la caixa el banco de Sabadell los grandes bancos ¿no? que ya hicieron su trabajo durante la campaña del plurado por qué el grupo Godó el grupo Lara por qué están en contra del proceso democrático catalán es decir ¿a qué se debe que estén en contra de la posible revolución democrática que pudiera conllevar la población de la república en Cataluña? ¿por qué razón? porque tienen menos mercado porque tienen menos mercado bien no sé por lo menos es una pregunta y luego otra cuestión otra cuestión también es cierto que yo he reconocido que ha habido un catalizador que ha sido una crisis que ha acelerado el proceso pero bueno aquí quien les habla quien les habla con toda la humildad y con dificultades en el año 78 votó en contra de la constitución nosotros votamos no cosa que no era fácil porque los mismos que nos apalizaban los guerrilleros de Cristo Rey también pidieron el voto negativo me refiero a que además esto también viene de lejos oiga esto viene de lejos se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo pero digamos los independentistas catalanes el republicanismo catalán o buena parte del republicanismo catalán ya votó que no a la constitución de manera que esto no esto no ha aparecido hace 10 o 12 años o 7 o 6 esto viene de muy lejos y otra cosa que quisiera decirles miren miren yo recuerdo que un día en una conversación con Zapatero cuando ya teníamos casi casi pactado casi casi pactado el que pudiera hablarse en catalán en el congreso de los diputados y cuando digo catalán digo también gallego y euskara ¿no? conjuntamente con el castellano nos decíamos entre algunos ¿no? pero que éxito ¿no? que éxito porque esto era el año 2005 ¿no? y decíamos dentro de 15 años dentro de 15 años los chavales que ahora tengan 15 años tendrán 30 tendrán 30 son hombres y mujeres hechos y derechos ¿no? y habrán hecho digamos habrán configurado su imaginario mental lo habrán configurado desde la desde el desde el plurilingüismo y el plurilingüismo conlleva la pluriculturalidad y de aquí se asume con naturalidad la plurinacionalidad ¿no? fíjense es decir que fíjense cuantas oportunidades perdidas que no costaban dinero porque si ahora ya llevaríamos 12-13 años con un parlamento en donde con toda normalidad se hablaría castellano catalán vasco de manera que es evidente que la visión que tendrían los hombres y mujeres que ahora tienen 30 años sería muy distinta de la visión que tendrían sus padres o sus abuelos ¿no? bien esto no ha sido posible esto no ha sido posible y aun cuando lo veían y decían si, si tenéis razón tenéis razón esto sería una transformación mental les hablo de un ejemplo pequeñito ¿no? pero dijeron es que no puede ser no puede ser porque no puede ser porque esto esto los españoles lo vivirán como un agravio ¿eh? como un agravio cuando españoles hay de todo tipo ¿no? hay quienes lo vivirían como un agravio y otros que no ¿no? digo esto porque también creo que hay que poner en valor las oportunidades perdidas esto a nosotros nos ha hecho escépticos ahora igual tenemos tenemos una sorpresa ¿no? bien vamos a ver vamos a ver esto lo veremos lo veremos prontamente ¿no? cuando veamos veamos cuál es la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento Español a partir del 20 del 20 de diciembre vamos a ver no nosotros seguramente para nosotros sería mucho más fácil mucho más fácil pactar un referéndum que no lo duro que será digamos todo el proceso que tenemos pactado seguro seguro que sería mucho más fácil y se gana o se pierde si se pierde pues al cabo de unos años una nueva generación lo volverá a plantear si es que lo desean plantear y si no lo desean plantear pues se ha acabado ¿no? pero bien no sé ustedes qué opinan si hay pocas o muchas posibilidades de ganar un acuerdo al acuerdo que reclama Joan Coscuviola quizás nosotros pecamos de escépticos bien las últimas palabras el documento de Granada es más me atrevo a decirles una cosa y puedo decirlo después de haber hablado durante meses con Zapatero ocho momentos desde el punto de vista de la articulación del Estado Español desde el punto de vista teórico Rodríguez Zapatero era más progresista que Pedro Sánchez digo desde el discurso desde el discurso no me digan desde los hechos desde el discurso hablaba Zapatero hablaba hablaba aun cuando aun cuando guerra lo vigilaba por detrás hablaba de pluriculturalidad de plurilingüismo y esto con la boca pequeña llevaba que se pudiera vehicular el discurso de la plurinacionalidad el documento de Granada el documento de Granada que es digamos el documento de la modernidad del Partido Socialista Obrero Español para con el conflicto territorial habla de las singularidades territoriales yo creo que desde el punto de vista al menos del léxico es un paso atrás respecto a lo que decía Rodríguez Zapatero y han pasado 11 años de manera que no somos demasiado optimistas ahora y si gana el PP pues pero bien esto ya verranolet mi